La canasta Venga, canasta Aquí, echala Bien Vamos, canasta Se quedan ahí Bueno, entonces, ¿les gustan a estos nenes la piscina o no? No, ¿ahí se puede bañar? A ver, a ver Oye 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 Aquí no oye nadie No oye nadie ¿A ti te gusta la piscina? ¿Eh? ¿Te gusta la piscina a ti? ¿Sí? ¿Mucho? Sí Bueno, nada más, me alegro No la voy a ponerle para mí oooo No la voy a ponerle para mí Gracias.